¿Qué es lo que necesitamos con el Internet fundamentalmente es podernos educar mejor? Y la tecnología es un elemento muy importante en ello. Por eso estamos trayendo un programa, hoy lo estamos trayendo aquí al BITU, que se llama Talento T. Como gestora cultural yo creo que el acceso a todo este tipo de cursos y de información simplemente permite abrir también un espacio, por lo menos nosotros desde lo cultural, abrir más puertas a que se dé a conocer lo que nosotros hacemos en el territorio del Baupés, a lo mismo, a seguir resaltando la importancia de mantener el territorio, de cuidarlo. El análisis de datos me parece muy importante. Pienso que sí es importante tener como una base de datos, una información en la que se puede estimar qué va a pasar en caso de que no se preserve o no se cuide X o Y de recursos. ¿Qué es lo que necesitamos con el mercado? No, no, nunca han habido este tipo de ofertas para nosotros, entonces el hecho de que sea algo novedoso sé que va a ser muy bien aprovechado. Los accesos a la educación se tienen que, o sea, tienen que ser cada vez más fáciles para todos. Me parece que es muy importante, muy necesaria y que nos alegra, de hecho, mucho que podamos acceder. Teniendo en cuenta como mi trabajo, lo que yo hago, creo que me inscribiría, me gustaría mucho inscribirme al curso de ChatPT porque facilitaría mucho mi trabajo y aportaría positivamente a todo lo que yo hago.